Teniendo en cuenta el interés y sugerencias dadas por los líderes de los diferentes corregimientos en respuesta a la comunidad y buscando llegar a más familias yopaleñas, el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, delegó al secretario de Salud de Yopal y al gerente de la S. Salud Yopal, Edwin Barrera, de iniciar nuevamente las brigadas de salud desarrolladas por la Administración Municipal y la S. Salud Yopal, donde los habitantes del campo afiliados a Capresoca, EPS y Nueva EPS, recibirán la atención primaria en salud por profesionales en medicina, odontología y enfermería. El 6 de noviembre vamos a estar en Juan Luis Londoño, el 7 de noviembre vamos a estar en el corregimiento Morichal, en el puesto de salud de allá, el 8 de noviembre vamos a estar en la vereda La Esperanza, en la escuela vamos a hacer la atención, el 12 de noviembre vamos a estar en el corregimiento de Tiroirá, allá en el Centro de Atención Primaria en Salud, el 13 de noviembre vamos a estar en la vereda Agua Verde, en la escuela y finalizamos el 14 de noviembre en el corregimiento Morichal, en el puesto de salud y el 15 de noviembre en el puesto de salud de Itacarimena.